Si estás preparando tu boda de ensueño, quinceañero o aniversario, y necesitas plasmar tus memorias en unas imágenes llenas de sentimiento y buen gusto, este es el lugar que andabas buscando. AJ Photography, Innovation with Style. Fotografía, maquillaje y peinados, todo en un mismo lugar. AJ González se especializa en captar las imágenes profesionalmente, ya que sabe que para ti no hay nada más importante que atesorar para siempre las memorias de tu día. Nuestro staff profesional está capacitado para ofrecerles los servicios de fotografía digital, retoque de imágenes, maquillaje profesional, hermosos peinados, y te garantizamos que vas a lucir espectacular. Contamos con el Master Designer y maquillista José Betancourt, que te pondrá hermosa. Y para los que les encantan los detalles, les diseñaremos de forma exclusiva sus invitaciones, sus álbumes, love stories, princess slide show, portafolios para modelos y headshots para profesionales, entre otros. También tenemos los precios más ajustados del mercado y nos adaptamos a su presupuesto y necesidades. Para más información sin compromiso, llame ahora a AJ o José al 407-719-3311, 407-719-3311. O visítenos en el internet en www.aj-fotography.com. Y recuerda, ¿quieres ser la próxima princesa?